Les damos la bienvenida a el webinar de hoy, Martes de Talento y Bienestar. Pame, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Valeria, muy entusiasmada. Excelente, pues me da mucho gusto contar con tu participación. Pame nos va a dar las cinco recomendaciones para mejorar la comunicación y cultura con nuestro equipo. Si bien es un tema muy interesante, pero antes me voy a dar la oportunidad de compartirlas un poquito acerca de ella. Pamela Herrera es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad de las Américas. Cuenta con un diplomado de Estrategias de Recursos Humanos por la Universidad Panamericana. Cuenta con una maestría en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios en Madrid, España. Con más de 10 años de experiencia en el área de reclutamiento y selección en empresas líderes químicas de vinos y licores, consumo masivo. En los últimos cuatro años ha sido fundadora de una firma especializada en la atracción de talento, brindando servicios de headhunting, llamada Selection Book. Con esto, Pame, te dejo cámaras y micrófonos y a todos les doy la más cordial bienvenida. Y recuerden que está el chat para que aprovechen a compartir todas aquellas dudas acerca de lo que nos vaya compartiendo Pame. Aprovechémoslo para que al final tengamos el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Valeria. Quiero, bueno, pues agradecer a todos los que están participando y sobre todo a la Plataforma México Puede por darme este espacio y brindarles, bueno, hasta 7.5 recomendaciones que voy a querer que puedan implementar. Bueno, ya, ya me presentaron y lo único que les puedo consumar es que me considero muy afortunada ya que yo me dedico a mi pasión. Definitivamente soy de estas personas que se motiva todos los días a poder ejercer y hacer e implementar nuevas acciones para la atracción de nuevo talento. Y bueno, para iniciar, me encantaría, por favor, que puedan entrar a la siguiente plataforma, menti.com. Bueno, pues agradecemos. Y bueno, quienes estén ingresando, vamos a hacer un check-in. ¿Qué consta el check-in? Me encantaría saber cómo se sienten, cómo están. Un segundo para poder compartir. Van a tener que entrar a menti.com y cuando les pida el código, los voy a invitar, por favor, que ingresen 12-72011 y compartan este sentimiento. Si quieren, damos unos minutitos más para que puedan entrar a la plataforma. Ingresen el código. Si se complica un poco el que entren, también en el chat, nos pueden compartir su sentimiento. A ver, me parece que no he dado acceso. Si no, no se preocupen, me están comentando que... que no pueden ingresar. Entonces, voy a invitarlos a que en el chat, por favor, puedan comunicar el sentimiento. Bueno, estamos aquí. Ahí estamos aquí. Contenta, bendecido, positivo, emocionada, positivo, increíble. Animado. Excelente. Esto que estamos haciendo tiene como finalidad el que podemos conectar, pero bueno, más adelante vamos a tocar este rubro. Y bueno, pues a continuación, ¿qué es lo que vamos a iniciar? Voy a dar cinco recomendaciones. Esto es para poder mejorar la cultura y la comunicación organizacional. Y voy a leer las siguientes frases que creo que van a conectar con la comunicación del día de hoy. La cultura se refleja en lo que se hace, en cómo se realiza y en quién está involucrada en hacerlo. Y la comunicación humana es la clave del éxito, personal y profesional. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Dar a conocer procesos para poder mejorar la comunicación y la cultura y sobre todo posicionar y empoderar al colaborador. ¿Cuáles son estas cinco recomendaciones? La primera, integración corporativa. La segunda, juntas, que justo esto es lo que vamos a detallar más adelante. Con el check-in, el check-out. Reuniones uno a uno. Ser líder, ser coach. Y plan de carrera por medio de cross-training. ¿Qué es la integración? La integración de la empresa es un proceso a través del cual el empleado empieza a comprender e identificar a la organización. La introducción del líder al nuevo integrante será clave para que el colaborador reconozca el negocio y el resultado. Y antes de darle la bienvenida al nuevo colaborador, ¿qué es lo que ustedes líderes hicieron? Seleccionaron a este nuevo colaborador que ustedes están invitando a que se incorpore no solo a la organización, sino a su área. Al ustedes tener esta selección, van a tener que jugar un rol que este es el más importante en los primeros tres meses del empleado. Ustedes van a tener que ser la guía. Primero, hay que identificar que el nuevo colaborador tiene un sentimiento de incertidumbre. Este colaborador, al tener esta incertidumbre por nuevos retos, por nueva cultura, por nuevos compañeros, también está sintiendo una gran emoción y entusiasmo por lo que va a venir, por lo que se espera. Entonces, juguemos con nuestros sentimientos positivos para definitivamente seguir enamorando a este nuevo colaborador. Por medio, como estaba mencionando, de ustedes ser el guía. También, adicional a tener este onboarding virtual en el cual, bueno, pues vamos a hablar de la historia, de las políticas, de los procesos y de la cultura. Ustedes tienen que validar que el nuevo integrante conozca los objetivos del negocio. Esto es de lo más importante porque entonces empiezan a integrarlo y empieza el nuevo colaborador a identificar y a entender qué es lo que se espera de él. Que también les puedo recomendar, que asignen a este body o a este compañero o a este compadre o madrina que los acompañe. Pero el rol de este body va a ser tan importante y crucial como el de ustedes como día. ¿Por qué? Porque tienen que identificar que este body es la persona ejemplo de la organización, que vive no solo en los valores, sino que probablemente es un high talent y que domina el conocimiento del negocio y que este nuevo colaborador, al tener este espacio con el body, va a tener la confianza de poder preguntar lo que sea y que este body va a tener la respuesta correcta para que lo siga integrando a la organización. Otro tema importante va a ser el que ustedes, líderes, identifiquen con qué áreas de negocio este nuevo colaborador va a tener que trabajar. Voy a dar un ejemplo. Si este nuevo ingreso pertenece al área de finanzas, pero sus clientes principales dentro de la compañía de forma interna es mercadotecnia o el área comercial, van a tener que identificar qué líderes de esas áreas van a reunirse con el nuevo colaborador para que en sesiones, en diferentes momentos, platiquen cuál es la expectativa que tienen de este nuevo colaborador. ¿Cómo es que este nuevo colaborador va a contribuir para que puedan llegar a los objetivos del área? Y así, este nuevo integrante tendrá un conocimiento mucho más amplio y poder identificar qué es lo que se espera de él por medio de diferentes áreas y líderes. El siguiente punto que son visitas en área de negocio, voy a dar un ejemplo. Y bueno, pues las empresas que se dedican a consumo masivo, sus productos o marcas se encuentran en diferentes autoservicios. Entonces, qué mejor que el nuevo colaborador sea acompañado de alguien comercial o de alguien de mercadotecnia y que juntos visiten estas tiendas para que el colaborador empiece a entender mucho más sobre las marcas, que tenga un mejor conocimiento de negocio y sobre todo que todo lo que ellos están haciendo se ve reflejado en una naquilla, ¿no? Entonces, el entender el posicionamiento del producto va a llevar a que se siga integrando a la organización. Pero lo principal es que ella empieza a tener un sentido de pertenencia. Este nuevo colaborador, no solamente ustedes están ganando a que tengan más conocimiento de negocio, sino también van a ganar un nuevo cliente. Este nuevo colaborador, al identificarse con las marcas, lo que va a hacer es también permear con sus familiares o con sus amigos el que consuma los productos de la marca. Y la mayoría de los nuevos integrantes les dan como un tiempo de vida para identificar si es que pueden sumarse a la organización o no de tres meses. Si ustedes líderes juegan este rol de ser un verdadero guía, lo que van a hacer es que este colaborador, en el momento que pasen los tres meses, se integra a la organización. ¿Por qué? Porque van a tener que medir por medio de encuestas de satisfacción o alguna otra métrica que ustedes vayan a desarrollar, identificar qué es lo que vive, siente y hoy ya está haciendo el primer mes. Después llegará este segundo mes, en el cual vayan a notificar y a reafirmar el conocimiento que está teniendo el nuevo colaborador. Y cuando llegue este mes tres, definitivamente ustedes digan, este es el elemento que yo necesitaba. ¿Y por qué? Porque lo fueron integrando en los siguientes tres meses. ¿Cuáles son las desventajas de no hacer una integración correcta o estructurada? Que definitivamente el nuevo colaborador puede llegar a tener un desconocimiento del negocio, el cual no va a generar este sentido de pertenencia. ¿Cuál es otra desventaja? Que llegue directo a la operación. ¿Cuáles son como estos errores que lamentablemente viven a veces los nuevos integrantes? Es toma tu computadora y ponte a trabajar sin tener el entendimiento de qué se espera de él. Y evidentemente no va a generar confianza, ni él va a tener confianza en hacer ciertas preguntas que son básicas de contestar y de vivir en los primeros días. Y lo más crítico, que exista la baja en la organización. Y para finalizar esta primera recomendación, ¿cuáles son las ventajas de ejercerlo de una forma sana y correcta? Uno, que va a tener una integración rápida el colaborador, que va a ser mucho más productivo y lo mejor y lo que vamos a esperar es que tenga resultados eficientes. Y evidentemente al recibir a este integrante con este tipo de acciones, el colaborador va a identificar que va a tener un crecimiento dentro de la compañía. Y también él estará notificando que se quiere incorporar a ella. Y bueno, pues la siguiente recomendación, juntas de check-in y check-out. Primero, ¿qué es? Es previo a iniciar una reunión. El moderador o facilitador tiene que introducir a los participantes a expresar cómo se sienten. Y así los colaboradores, de un modo dinámico, van a integrarse a la reunión. Antes de detallar cuáles son estas acciones o recomendaciones que yo doy, me encantaría poder leer de nuevo en el chat, ¿qué les dice esta imagen? Multitask. Vida laboral en conjunto con vida personal. Estrés. Exacto, exacto. Esta imagen, definitivamente, bueno, todo esto que ustedes están comentando, es lo que nos está dejando, ¿no? Que la persona está cuidando a su hijo, que está trabajando, que está cocinando, que está lavando, que está sentado en la cesta de la ropa sucia. O sea, hoy en día, probablemente muchos líderes no saben qué es lo que está pasando en la vida del colaborador. Desconocemos si tiene el sitio y el lugar correcto para desempeñar lo que nosotros estamos esperando de ellos. ¿Y qué es lo que está pasando? No, que de repente nos levantamos, nos bañamos y nos levantamos y ya despertamos, a las 9 de la mañana estamos conectados, a las 10 de la mañana tenemos otra reunión, a las 11, a las 12, y ya no tenemos tiempo ni de tomar esa taza de café, ni de poder ir al baño, y desayunamos, juguemos y cenamos en el mismo lugar. Definitivamente hay que ser empáticos, y si constantemente hoy nuestra forma de comunicar es por medio de la computadora, hagamos y tengamos sesiones de espacios que puedan nutrir para que el colaborador pueda conectar con la reunión o con el mensaje que vamos a dar en los siguientes minutos. Esta imagen que la vi el fin de semana, la verdad es que me despertó muchísimo justo este tipo de emociones que estamos compartiendo, y qué podemos hacer para que este colaborador pueda llegar a desconectar. Al iniciar juntas con check-in y finalizarlas con el check-out, vamos a permitir que en los primeros 5 minutos el colaborador pueda expresar un sentimiento. Anímicamente, cuando el ser humano facilita qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo, estamos soltando, y a veces necesitamos soltar para volver a conectar. Y el hecho de estar teniendo reuniones de forma constante y continuas, no estamos despejando nuestra mente. Antes íbamos a las organizaciones, y previo a entrar a una reunión, íbamos por el café, saludábamos a nuestros compañeros, nos despejábamos de llegar de nuestra casa al trabajo, y hoy no. Hoy estamos sentados todo el tiempo en el mismo lugar. Entonces, el facilitador tiene que tomar esta, o tiene que tener este conocimiento para justo poder desconectar y conectar. Este check-in puede ser tan innovador y tan creativo como ustedes lo quieran manejar, ya que puede también ser referente a tener estos 5 minutos para felicitar, para agradecer, para jugar una dinámica, para preguntar qué serie fue la que vieron el fin de semana, si escribieron los partidos de soccer, etc. Ya que, evidentemente, si vamos a iniciar con un check-in diciendo cómo nos sentimos a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde, pues el sentimiento puede cambiar, y por esas razones que recomiendo que seamos creativos. Esto nos va a ayudar a despejar y a conectar. Y, previo a finalizar las reuniones, por medio del check-out, tenemos que validar también, y voy a dar otro ejemplo, ¿no? Si la mayoría del sentimiento que nosotros transcribimos fue negativo, ¿qué vamos a hacer nosotros facilitadores para que dentro de los siguientes minutos el sentimiento cambie a algo positivo? Y esto lo podemos validar justo en el check-out, ¿no? El check-out también puede ser una pregunta muy sencilla, como, ¿con qué nos vamos? ¿Cómo se sintieron? No nada más manejar las dudas, ¿no? Hay que despejar, recuerden, para volver a conectar. ¿Cuál es la desventaja de no hacer un check-in poderoso? Enfocarse solamente en el sentimiento y perder el objetivo de la reunión. Esto no tiene que pasar, ¿por qué? Porque el facilitador, al tener el conocimiento de esta técnica, tiene que conectar a todos para que participen en la reunión. ¿Cuál es la ventaja? Y, bueno, con esto voy a cerrar esta recomendación, conectar con el equipo. Serán presentes al ser leídos o al ser escuchados. Y la siguiente recomendación, reuniones uno a uno. Primero, ¿qué son? Es una reunión periódica entre el colaborador y su líder, en donde la información transmitida debe ser en un ambiente seguro y privado. Las reuniones uno a uno, el enfoque y el objetivo principal es hablar del desarrollo del colaborador. Es para lo único que vamos a permitir, nosotros líderes, que los colaboradores se acerquen a nosotros. Esta reunión es tan importante como cualquier otra. Y es más, podría decir que más. Porque va a ser un espacio que ustedes, líderes, van a tener que fomentar a los colaboradores. Por medio de diferentes sesiones, lo que ustedes tienen que validar con el colaborador es que ellos son los dueños de estas sesiones y que el objetivo adicional a estar hablando a nuestro desarrollo es poner planes de acción. ¿Qué vamos a hacer para que este colaborador llegue al siguiente nivel? ¿Qué es lo que también podemos ganar con este tipo de sesiones? Es definitivamente tener una relación de confianza con el líder, ya que el colaborador no tiene por qué sentirse juzgado. El colaborador tiene que sentirse escuchado. Y si parte del desarrollo es hablar de temas personales, el líder tiene que tener la capacidad y noción de llevarlo para justo tenerlo presente y llevarlo a planes de acción. Y es lo más importante que el colaborador se va a hacer leal. No, si ya tiene un sentido de pertenencia por el conocimiento del negocio, en este tipo de sesiones con los líderes va a tener confianza y lealtad. La retroalimentación es un regalo que los colaboradores reciben de líderes. Esta retroalimentación tiene que ser poderosa. Esta retroalimentación tiene que ser manejar una comunicación en la cual podemos sentirnos abiertos de decir qué es lo que necesitamos para que el colaborador siga creciendo. Y el colaborador tiene que tener la madurez de recibirlo y de saber que si se está enfocando a tener objetivos claros para mejorar, lo tome en cuenta. ¿Cuáles son las desventajas de hacer una reunión uno a uno sin estructura? Evidentemente que no haya claridad en la reunión. Que reciba el colaborador poco feedback. Recuerden, y en verdad que remarco muchísimo esto, es un regalo. El colaborador tiene que saber que si el líder te lo está diciendo es porque quiere que tú mejores y no llevarlos al siguiente nivel. Con esto, con las ventajas voy a cerrar esta recomendación. ¿Qué es lo positivo o cuáles son las ventajas? Tener un plan de acción para ayudarlo y potencializar sus resultados. Desarrollar al equipo, conocerlos y fomentar que los colaboradores son los responsables de su crecimiento. Y lo más importante es que los vamos a empoderar. Vamos a hacer que se sientan seguros. Vamos a verlos en el pasillo caminando con esta frescura de saber qué es lo que tienen que hacer y en qué tienen que trabajar. Y antes de iniciar la siguiente recomendación, esta frase a mí realmente me gusta muchísimo porque creo que da la introducción perfecta. Si tus acciones inspiran a soñar más, aprender más, hacer más y hacer mejores, eres un líder. Ustedes, quienes tienen gente a su cargo, tienen una gran responsabilidad. Tienen una gran responsabilidad del negocio, pero también de que ustedes son el reflejo de los colaboradores. Cómo se expresan, cómo actúan y sobre todo cómo llegan a dar el resultado. Yo que me dedico a reclutamiento y selección constantemente, cuando entrevisto evidentemente pregunto por qué se quieren mover de empresa, por qué están buscando nuevos retos. Y la verdad es que la mayoría de las respuestas no es porque el colaborador no esté comprometido con la empresa. Es porque el colaborador no tiene el líder que espera. Es porque no recibe de su jefe lo que ellos perciben que necesitan. Y con esto la verdad es que les puedo decir que casi el 80% de la gente renuncia al jefe, no a la empresa. Con esto quiero iniciar el ser líder, ser coach. Porque ¿qué es ser coach? Consiste en ayudar a sus colaboradores a desarrollar sus capacidades al máximo. Y si ustedes están comprometidos con realmente ser este líder, van a marcar la diferencia cuando sean coach. ¿Qué es ser un coach? Es tener la capacidad de desarrollar a los demás. Si ustedes tienen este gran compromiso, van a identificar que por medio de diferentes sesiones van a empoderar al colaborador por medio de preguntas claves. Preguntas en las cuales el colaborador tiene la respuesta, pero ustedes van a empujarlo para que realmente lleguen a ella. Y ser líder, ser coach, para mí definitivamente es, creo que, de la responsabilidad más grande que todos los líderes deben tener. Porque hay muchísimas desventajas al no tener este buen líder. Uno, que el colaborador no tenga idea de cuál es su plan de carrera. Que el colaborador se desmotive. Que no tenga este sentido de pertenencia. Porque si nosotros nos enamoramos a los colaboradores con las marcas, con la empresa, también tenemos que enamorarlos de que ellos son los dueños de su propio camino y que gracias a nosotros líderes van a llegar a ese siguiente nivel. Y lo más crítico y lo que definitivamente las organizaciones no deben tener es una alta rotación. ¿Cuáles son las ventajas de ser un líder, ser coach? Que los empodera. Que los colaboradores van a llegar mucho más lejos gracias a ustedes. Que van a ayudar a encontrar sus propias respuestas. Que van a conseguir un objetivo y definitivamente que van a provocar un cambio, pero un cambio positivo. ¿Por qué? Porque si tenemos líderes, porque nosotros líderes tenemos que comentar a que nuestros colaboradores sean los siguientes líderes, van a provocar un cambio. Hoy en día estamos tratando con una generación el cual no les da miedo hablar, el cual no les da miedo tocar la puerta para ser escuchados. Y si nosotros estamos tratando con estas generaciones, lo mejor que podemos hacer es justo empoderarlos. Ya que si sabemos, por estadística, hoy los nuevos integrantes de estas compañías van a tener un tiempo de vida entre dos y tres años. Hoy la gente ya necesita cambios constantes. Y este tipo de cambios que los tenemos que comentar nosotros, los tenemos también que llevar de una forma estructurada. Porque el día de mañana estos colaboradores van a tener gente a su cargo. Y qué mejor que darles un buen ejemplo de cómo guiar a la gente. Y bueno, pues ya vamos a iniciar la última recomendación. Plan de vida, cross-training. ¿Qué es un cross-training? Un programa o proyecto laboral de corto plazo y de corta duración. ¿Qué es lo que pasa en las organizaciones? A veces hacemos responsable a recursos humanos, que recursos humanos son los que van a hacer el plan de carrera de los colaboradores, que recursos humanos son los que tienen que escuchar a la gente. Pero nosotros líderes somos los que trabajamos con la gente. Nosotros líderes somos los que tenemos que conocer hacia dónde va el colaborador. Y si nosotros identificamos qué es lo que necesita cada colaborador en cuanto a un plan de carrera, de repente nosotros pensamos, ¿no? Y voy a dar otra vez el ejemplo. Tenemos a una persona en el área de mercadotecnia y el área de mercadotecnia. Y este colaborador menciona que quiere conocer mucho más el negocio. Y lo que hacemos es, oye, hay una vacante en el área comercial, ve y aplica. Está bien, sí, porque le estamos dando la visibilidad al colaborador de que hay nuevas oportunidades. Pero muchas veces, al tener nosotros el compromiso de este colaborador, lo primero que tenemos que hacer es identificar por qué quiere irse a esa área. ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Llegar a ser el próximo gerente o el director comercial? ¿O solamente tener una curva de aprendizaje para tener un conocimiento mucho más integral? Y si nosotros tenemos esta noción o este conocimiento de hacia dónde quiere ir el colaborador, también nosotros, líderes, tenemos que conocer cuáles son ciertos proyectos o programas que se van a abrir en diferentes áreas. Ya que muchas veces, cuando tenemos este tipo de proyectos temporales, lo primero que hacemos es abrir Headcam incorporada a nuevos elementos, sin saber que probablemente los elementos los tenemos en casa. Y que probablemente estos elementos están buscando esa oportunidad. El programa de cross-training lo que realmente facilita es que en un tiempo de corta duración y de un corto plazo, poder darle la experiencia al colaborador de esa área de negocio. Que es lo importante, evidentemente, al vivir este tipo de cross-training, que el colaborador va a tener una visión global del negocio, que el colaborador va a sentirse que están pensando en él para que obviamente llegue al siguiente paso por medio de crecimiento. Que también vamos a esperar, que evidentemente entre más conocimiento de negocio tenga el colaborador, evidentemente llegue a tener mejores resultados. ¿Qué es lo que también estamos visualizando en este tipo de programas de cross-training? Que el colaborador se va a comprometer a tener el rol principal que tiene, pero que va a sumar al siguiente reto. ¿Por qué? Porque no podemos dejar esta plaza, sino se tiene que comprometer, evidentemente, a tener más horas de trabajo. Pero el resultado va a ser positivo porque tendrá mejor conocimiento de negocio. ¿Cuáles son las desventajas que podemos llegar a vivir el no tener un programa de cross-training poderoso? Perder el foco de su responsabilidad, ¿no? Que dure más de seis meses. Acuérdense que el proyecto tiene que ser temporal. Si al final nosotros sumamos a este colaborador a un proyecto que tiene una duración de más de un año, probablemente lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque ni se va a comprometer con lo que tiene que hacer y menos va a tener el compromiso de ese nuevo proyecto. ¿Qué es lo que no tiene que hacer el líder? Obligar al colaborador. ¿Qué pasa cuando nos sentimos obligados? Que evidentemente este sentido de emoción lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque entonces pensamos, lo tenemos que hacer. El líder tiene, al tener el conocimiento de los proyectos que tiene el negocio, lo que vamos a sumar es decirle dentro de estas sesiones uno a uno o en las sesiones de coach que ustedes van a tener con los colaboradores, preguntarle si es que quiere pertenecer a ese proyecto. Y entonces, entre ambos, crear ese compromiso. Y bueno, para finalizar esta última recomendación, ¿cuáles son las ventajas de tener un cross-training poderoso? Eso, evidentemente va a tener una experiencia nueva. El colaborador, recuerden, al tener nuevos retos, nos emociona, nos entusiasma y ese es el feeling con el cual tenemos que permear. Que se va a pegar a su plan de carrera. ¿Por qué? Porque va a vivir una experiencia que el colaborador está decidiendo tener. Y evidentemente vamos a tener motivación de este nuevo reto. Y acuérdense que también la buena y la mala fama se hace de boca en boca. Si el colaborador ya se siente escuchado y ya está viviendo un nuevo reto, va a permear en sus compañeros que está con el mejor líder y está en la mejor área. Y bueno, pues vamos a dar un resumen de cuáles son estas cinco recomendaciones. Que evidentemente es como lo positivo de estarlo llevando en un sentido correcto. La integración del nuevo colaborador. Al tener una buena integración de este colaborador va a tener conocimiento del negocio. Va a tener un entendimiento del puesto. Y van a hacer claras las expectativas de lo que se espera. Y recuerden que lo más importante de esta integración corporativa es que este elemento pasando los tres meses va a ser y va a tener una buena productividad y nos va a dar buenos resultados. Y lo más importante, se va a enamorar de la empresa. ¿Cuáles son, o cuáles son los resumen de tener juntas de check-in y check-out? Conectar a la reunión. Recuerden que hoy no sabemos al 100% qué es lo que están viviendo los colaboradores. No sabemos si al mismo tiempo que se están conectando en la reunión, también están conectando a sus hijos para tener clase. No sabemos si están recibiendo algún paquete. No lo sabemos. Entonces, qué mejor que tener reuniones causadas, tener reuniones en el cual podamos identificar que realmente se van a conectar los integrantes de la reunión. Y también tiene que ser importante saber, ustedes facilitadores, que a quienes se están invitando a la reunión, realmente van a ejercer un poder interesante dentro de la reunión. No hay que convocar reuniones realmente para que todos estén conectados. Hay que cuidar quiénes realmente son los integrantes que tenemos que tener. Evidentemente, también estar constantemente siendo creativos, tenemos que hacer check-ins dinámicos, tenemos que hacer check-outs también divertidos. Hoy en día necesitamos reír, necesitamos también sentirnos que nos estamos divirtiendo y qué mejor que sea con el equipo estando en nuestras casas. Las reuniones uno a uno. Recuerden que las reuniones uno a uno lo importante va a ser y centrarnos en hablar del desarrollo del colaborador. No tenemos que hablar de cómo vas en la presentación, cómo viste esta reunión. No. El líder tiene que ser maduro, de tener el foco puesto en qué es lo que necesita y quiere el colaborador. Y con esto vamos a tener espacios de confianza. Ustedes líderes tienen que tener la puerta abierta a todos los colaboradores, no nada más que les reportan, sino también a otros colaboradores de área. Porque si ustedes son un verdadero líder que inspira y que predica con el ejemplo, créanme que se van a hacer famosos dentro de la organización y muchos van a querer tener sesiones de uno a uno con ustedes. También qué es lo que vamos a comentar en las sesiones uno a uno, que el colaborador va a ser el responsable. Y con esto vamos a tener colaboradores maduros que van a permear con la confianza no nada más de acercarse a ustedes, sino que también ustedes están fomentando a que sean un ejemplo para los otros colaboradores. El siguiente resumen de ser líder, ser coach, recuerden que por medio de sesiones concretas van a empoderar al colaborador por medio de tres sesiones en la cual van ustedes a hacer las preguntas correctas para que el colaborador llegue a la respuesta que ellos necesitan y hacer un plan de acción. Y el resumen de la última recomendación, plan de carrera cross-training. Al tener este tipo de programas, vamos a tener que hablar del desarrollo y no nada más vamos a hablar, sino que lo vamos a llevar a cabo, que es planificar la carrera del colaborador. Vamos a identificar si realmente el área en la cual él quiere estar es la área en la cual él tiene que estar. Vamos a hacer también que esta empresa sea dinámica, que fomente a que todos tengan una alta visión de negocio y con esto créanme que el resultado que van a tener los colaboradores y el compromiso va a ser muy alto. Y bueno, pues casi ya estamos por finalizar. Para mí un líder que definitivamente es un ejemplo porque fue un gran coach es Phil Jackson. En Netflix tenemos esta serie de Last Dance, que evidentemente se habla mucho de Michael Jordan, pero creo que Michael Jordan llegó a ser quien fue gracias a tener un verdadero líder, un verdadero coach. Y no nada más lo hizo con la máxima figura del básquetbol, sino que lo ha hecho con diferentes jugadores, ya que tuvo un gran compromiso no solo con la organización, sino también con los jugadores, con los empleados, con los colaboradores. Si ustedes realmente quieren ser este líder que marca la diferencia, yo los invito a que casi todos seamos Phil Jackson y que vivamos y nos comprometamos con el plan de carrera que va a tener cada uno de nuestros colaboradores que tengamos la visión clara del negocio y que gracias a los colaboradores vamos a llegar ahí. Y bueno, pues vamos a hacer el check-out. Vamos si quieren por medio del chat a que participen. Y la pregunta que yo les quiero hacer en el check-out es, bueno, primero hacer una referencia e invito a que todos nos levantemos y que todos pensemos que todos los días tenemos la obligación de ser la mejor versión de nosotros mismos. Al ser esta mejor versión de nosotros mismos, ¿qué implementarían o harían diferente si tuviéramos esa oportunidad? Me encantaría leerlos. Padrísima esta conferencia, me encantó. Muchas gracias, Gabriela. Partícipenos. A ver, ¿qué harían si pudieran implementar o hacer algo diferente? Abrirme a dar ese paso. Excelente. Ser mejor líder con mi equipo. Tener un mejor onboarding. Tener planes de carrera estructurado, por supuesto. Ser más empático. Tener mayor confianza en sí mismo. Exacto, exacto. Y creo que aquí Nuria da un ejemplo, la verdad, muy claro. El ser líder, evidentemente tenemos el compromiso con la organización, el compromiso con los colaboradores, pero también tenemos que tener un compromiso con nosotros mismos. Entonces, también nosotros tenemos que identificar qué nos hace sentir mejores. Acompañar el crecimiento profesional de los colaboradores. Por supuesto. Ese acompañamiento es vital. El colaborador necesita ser acompañado, necesita tener esta guía. Ayudar a mi equipo. Plantear mejores preguntas. Exacto, exacto. Recuerden que el check-in es de las herramientas más poderosas para conectar a todos los colaboradores y cerrar con el check-out. Conocer a detalle a mis colaboradores, por supuesto. Tenemos que saber en qué momento de vida están, qué es lo que están sintiendo, cuáles son hasta cierto punto pues estas inquietudes que los llega a distraer y ustedes empoderarlos. Buscar mejores oportunidades. A mí el cross-training, la verdad es que me encanta. Me encanta porque hacemos también que el colaborador tenga nuevos retos, que justo cambia. Realizar mi rol como coach. Definitivamente. Recuerden ser líder, ser coach. Ser humilde, responsable y congruente. Transmitir una buena actitud al personal. Eso. Recuerden que nosotros somos ese reflejo. Nosotros al final somos quienes entusiasmamos a la gente. Entonces, qué mejor que conectarlos, que darles una bienvenida con una sonrisa, motivarlos, felicitarlos, reconocer, que es lo que también estamos haciendo bien. Predicar con la palabra. Exacto. Involucrar a los jefes. Esto, la verdad, es muy interesante, Laura, porque a veces sentimos que toda la carga es de la cabeza del área, pero la cabeza del área tiene reportes. Probablemente tiene gente directa, que esa gente directa tiene más colaboradores. Entonces, tienen que hacer responsable también a estos directores para que justo tengan este rol. el mismo que ustedes están ejerciendo con ellos. Tratar diferente al personal. Cada persona vive un mundo diferente. Entonces, exacto. Lo que te puede llegar a funcionar con tu colaborador uno, puede ser que no te funcione con el colaborador dos. Entonces, identificar qué necesita cada uno de ellos. Compromiso. Perfecto. platicar y poner en práctica. Poner en práctica. Entonces, bueno, pues ya estamos casi por finalizar. Les quiero dar en verdad las gracias a quienes nos están acompañando. Otra vez a México Puede. Y, pues bueno, si quieren iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Hola, Pame, ya estoy de vuelta. Muy bien, Valeria. Muchísimas gracias. Ahora sí que por medio del chat, en estos minutos se pudiste percatar, ¿no? De todo el entusiasmo con el que todos los asistentes se quedan de esta sesión, ¿no? Yo creo que ese es un buen check-out, ¿no? Creo que nos vamos con cinco puntos muy tangibles, muy realistas, que podemos poner en práctica, ¿no? Si a las once de la mañana tenemos una sesión con el equipo, aplicar el check-in, check-out, ¿no? ¿Cómo están? Exacto. Creo que es esto. Todas estas recomendaciones se pueden implementar hoy, saliendo de esta reunión, ponerlas en práctica y sobre todo mejorarlas, innovarlas y ser creativos. Sí, la verdad es que te agradecemos mucho por estos cinco puntos y algunas de las preguntas que fuimos recopilando también de redes sociales es, ¿cuáles son los primeros pasos para poder implementar un programa de cross-training? Los primeros pasos, yo recomiendo y vamos a retomar un poquito la historia, ¿no? Si ya tenemos sesiones uno a uno, si ya somos ese coach, ¿no? Este, inspirador, vamos a estar identificando en estas sesiones, ¿cuál es el siguiente paso para el colaborador? Si nosotros tenemos esta noción que el colaborador está inquieto y voy a regresar un poco a este ejemplo, ¿no? Están perteneciendo al área de mercadotecnia pero quieren vivir al área comercial, puede ser muy drástico y no puede ser tan poderoso el decir mañana te vas a este puesto. No. Tenemos que identificar si realmente es lo que quiere vivir. Entonces, el hecho de tener programas de cross-training, muchas veces el proyecto no implica que sea de seis meses, cuatro meses o un año. Recuerden que un proyecto puede ser de un mes y a veces con un solo mes que el colaborador ya está viviendo el área comercial va a identificar si realmente quiere estar ahí, si realmente se va a enamorar del siguiente paso. Entonces, como el líder debe tener el conocimiento de qué es lo que está pasando en el negocio y cuáles son estas plazas que se están abriendo, tiene que inspirar al colaborador por medio de sesiones de, oye, ¿cómo ves si te sumas a este proyecto? Estas son las ventajas y desventajas. Oye, pero tienes también que ser responsable con las actividades que hoy tienes como compromiso. Y entonces, empezar a crear este tipo de planes de cross-training. Entonces, eso para mí va a ser el primer paso, identificar si realmente el colaborador quiere vivir y ese es su siguiente paso. Perfecto, gracias, Fame. Y ahorita que estamos divididos por una computadora, ¿no? Este, que ahorita es una barrera digital la que tenemos, ¿cómo es ese primer acercamiento para estas sesiones uno a uno? Si bien, cuando estábamos de manera física, presencial, nos decían como la forma de estar sentados, ¿no? La sala, todo este tema físico, ahorita, ¿cómo hacemos que la persona se sienta en un espacio de confianza? ¿Cómo lo implementamos trabajando de forma remota? Los espacios de confianza, y fíjate que das un punto crítico, hay que quitarnos que sea una barrera, ¿no? Si hoy es nuestro medio de comunicación, va a ser el más poderoso, ¿no? Hoy ya no tenemos esa frescura de ver de forma presencial, no podemos apapachar, no podemos abrazar o felicitar. Entonces, este medio de comunicación que es por medio de una computadora, definitivamente vamos a empezar a fomentarlo implicando el que tengamos sesiones poderosas, y estas sesiones poderosas, evidentemente, es que el colaborador se siente escuchado probablemente por un check-in, pero hay muchas más dinámicas, pero si ya estamos identificando que los integrantes de la reunión tienen un sentimiento negativo, porque les estamos inspirando confianza de que realmente expresen cómo se sienten, podemos empezar entonces a contemplar si es más del 50% de los integrantes que tienen un sentimiento negativo, antes de iniciar las sesiones uno a uno, vamos a iniciar con sesiones de oye, platícame y leí que estás estresado, ¿qué pasa? ¿cómo te sientes? El colaborador, perdón, el líder es el que tiene que empezar a fomentar, que va a tener el criterio y el espacio de escuchar a estos colaboradores, y después empezar a permear una nueva cultura, ya sea por comunicados o ya sea por también casi casi poner el ejemplo, una prueba piloto con un colaborador de cómo se van a estar sintiendo, porque al hacer este tipo de pruebas piloto, también acuérdense que va a permear, ¿no? El colaborador, uno va a decir ¿qué creen? Tuve una asociación increíble con mi líder y entonces su par va a decir pues yo lo voy a buscar, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar primero por identificar cómo se sienten, cómo están, el líder fomentar a estos espacios y decirles que la agenda está abierta, que la agenda va a ser pública para todos estos colaboradores y que ellos van a ser los responsables de buscar estos espacios. Algo importante que no mencioné es que no forzoso tenemos que hacer uniones de una hora. A veces es como tedioso decir de 9 a 10, de 10 a 11. La sesión poderosa puede a veces acaparar solo 5 minutos. 5 minutos que vamos a tener los colaboradores con el líder, de ser escuchados y el líder se va a quedar con la tarea de qué voy a hacer, qué voy a hacer para que la mayoría de los sentimientos sean positivos. Muy bien, si bien mencionabas, ¿no? Contar con una cultura como de puertas abiertas, ¿no? De escucha, ¿no? Y, ¿cómo implementas esto? Por ejemplo, si tuviéramos un organigrama tradicional, ¿no? Está el dueño, el jefe, después van los líderes y abajo hay líderes, ¿no? ¿Cómo empiezas a implementar esto para que se viva verdaderamente como un estilo de liderazgo y no solamente sean líderes de ciertas áreas? ¿Cómo haces que verdaderamente esto se vive en toda tu organización? Das un punto muy importante. Hay que entender que no todos los colaboradores estamos hechos para todas las empresas y ni todas las empresas están hechas para nosotros. Si nosotros tenemos la madurez y la responsabilidad de también seleccionar la empresa en la cual queremos vivir y estar, vamos a identificar que evidentemente hay culturas ya que la organización trae, ¿no? Hay culturas organizacionales de baby boomers, hay culturas milenials, entonces el colaborador también tiene que ser maduro de saber en qué momento de vida está tanto la organización y él. ¿Cómo poder fomentar, que probablemente culturas tradicionales empiezan a tener esta apertura? Yo creo que ya este tipo de empresas baby boomers con la pandemia tuvieron que identificar que por medio de una videollamada vas a tener la comunicación con tus colaboradores. De forma inmediata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a actuar. Si nosotros percibimos que nuestro líder no es lo que nosotros estamos buscando, nosotros hay que ser nuestros propios líderes. Nosotros hay que tener y casi casi decirles, necesito una reunión contigo. Oye, me siento así, quiero seguir en la organización, pero quiero ser escuchado, quiero también y necesito un plan de carrera. Hay también que casi casi darle a entender a nuestros jefes que necesitamos, ya sea un break de cinco minutos, ya sea que en vez de no solamente descansar sábados y domingos, sino, oye, necesitamos tener ese tiempo flexible, en vez de salir a las seis de la tarde, déjame desconectarme a las tres. Tengo hijos, tengo compromisos también, necesito descansar, necesito leer, necesito hacer ejercicio. El colaborador, recuerden, es el responsable. Nosotros líderes los guiamos, los llevamos, pero el colaborador es el que va a decidir dónde, cuándo y cómo. Entonces, seamos maduros, tengamos las palabras correctas para también nosotros inspirar a nuestros propios líderes. Entonces, yo creo que es mucho la responsabilidad de la persona el buscar estas sesiones. y evidentemente, si estudiamos, vemos, y también somos, o nosotros, hacemos una prueba piloto con diferentes pares o colaboradores, llegar con un resultado positivo al jefe va a ser que también el jefe notifique que necesitan hacer cambios. Perfecto, Pamela. Y si bien comentas que las sesiones son a uno, digamos que el responsable o quien lleva esto es el propio colaborador, ¿cierto? ¿Cómo hacemos o qué herramientas, técnicas nos recomiendas para que al finalizar esa sesión, sin importar el tiempo de duración, nos vayamos con un compromiso, con un plan de acción? Fíjate que yo tuve la fortuna de implementar y ser parte de este colaborador que se hizo responsable. Cambie, en verdad, mi mentalidad cuando me hice responsable de mis acciones, cuando me hice responsable que la única que se lleva algo de las organizaciones soy yo. Entonces, yo creo que el compromiso que los colaboradores tienen que hacer es, uno, buscar ese líder coach, ¿no? No necesario tiene que ser tu jefe, no necesario tiene que ser tu par. Probablemente este líder coach es el líder de otra área o casi, casi es tu par. Tu par también puede ser ese líder inspirador. Entonces, si nosotros somos responsables y nosotros sabemos cuál es nuestro siguiente paso, muchas veces la gente se justifica en, no me llevó, no me promocionó, no me hizo. Y este ejemplo lo doy porque si nosotros constantemente permeamos con palabras negativas, lo único que estamos haciendo es, nos estamos haciendo daño. entonces, ¿qué voy a hacer yo para, y voy a dar un ejemplo, si yo soy la coordinadora de reclutamiento y selección y yo, yo Pamela, quiero ser la gerente de reclutamiento y selección, ¿qué necesito hacer yo? Formarme, tomar decisiones, empezar a predicar con el ejemplo y yo ser líder de mis compañeros. No necesario necesitas tener gente a cargo para ser este líder inspirador. El responsable eres tú y si tú realmente ejerces con estas palabras empiezas en verdad a levantarte y decir hoy quiero ser la mejor versión de mí misma, ¿qué voy a hacer diferente? Vas a empezar a hacerlo un hábito y al tener un buen hábito ya empezamos entonces a vivir esta vida de mejora. Entonces, comunicar qué es lo que queremos, predicar con el ejemplo, hacer nuestro propio plan de carrera. Recuerden que no es responsabilidad de recursos humanos ni del jefe, el jefe te va a inspirar y te va a empujar, te va a empoderar, pero el colaborador es el que lo va a vivir y el que lo va a tomar. Entonces, ¿qué compromiso tenemos? Ser la mejor versión de nosotros mismos, nosotros saber cuál es el siguiente paso y por ejemplo, estamos en un tiempo increíble de 2020, estamos en agosto y estamos casi por cerrar el año. ¿Cómo quieren cerrar el año? ¿Quieren seguir estando en su mismo puesto? ¿Quieren nuevos proyectos? Comuníquenlo al líder. Háganse responsable para que el líder entonces los ayude a que lleguen a ese siguiente paso. Para mí, el compromiso está en uno mismo. Muy bien, tenemos aquí una pregunta muy específica, Pamela, en donde nos comparten si este tema de adaptación, si este tema de flexibilidad puede llegar a afectar mi crecimiento profesional dentro de mi propia área de trabajo. ¿Cómo lo ves? Fíjate que hoy el tiempo es oro, y bueno, yo creo que hoy y siempre. el tiempo muchas veces dejamos de hacer cosas y decimos, pues ya no, no era para mí, no. Si yo estoy convencido que es para mí esta siguiente oportunidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el tiempo va a marcar la diferencia. Si hoy me comprometo, hoy, no, a las 10.22, ¿cuál es mi compromiso para la siguiente reunión? Oigan, ¿qué creen? Acabo de estar en una sesión, jefe, me regala 100 minutos. Empezar a hacer los cambios de forma inmediata. La velocidad definitivamente, yo creo que a veces nos aceleramos o tenemos prisa porque nosotros marcamos o tenemos una ansiedad de qué va a pasar en el futuro. Posemos el presente, ¿no? Veamos hoy qué podemos hacer a un corto plazo y la flexibilidad que hoy las empresas y ustedes deben tener como líderes debe ser amplia. Recuerden la imagen que les puse de esta persona que está trabajando y cocinando y lavando y cuidando al hijo. Tenemos que ser flexibles, tenemos que saber qué sentimos y el colaborador qué está viviendo. Entonces, creo que la velocidad es oro, el tiempo y tenemos que ser flexibles, tenemos que ser flexibles hasta con nosotros mismos. Si hoy en 2020 ya no tengo tiempo de cerrar el objetivo que tenía, voy entonces a hacer un nuevo objetivo mucho más viable, mucho más cercano para no sentirme frustrado. Perfecto. Pamela, para ir cerrando, antes de que estuviéramos en confinamiento se hablaban de las competencias del 2020, ¿no? Y es claro que las competencias que ahorita uno como líder y uno como colaborador requiere tener o requiere estar desarrollando, pues son diferentes, ¿no? Porque estamos en una modalidad diferente, estamos con familia, estamos con hijos, estamos compartiendo espacios que probablemente sean muy pequeños, este, hay una variedad de, de, de aspectos a considerar. ¿Cuáles serían las tres competencias que un líder y un colaborador requiere estar desarrollando, ¿no? Sobre todo porque si nos vamos a nuestras sesiones uno a uno, uno como colaborador quiere seguir desarrollando y muchas veces no sabemos cuáles son las competencias que ahorita son, son necesarias, ¿no? ¿Podrías compartirnos tu opinión? Fíjate que haces una pregunta muy interesante y me voy a sentir muy responsable de la respuesta que voy a dar porque más allá de yo hablar de tres competencias, digo, si las voy a mencionar, las tengo claras desde que me estabas haciendo la pregunta, yo creo que nuestro plan de carrera tenemos que madurar ciertas competencias, ¿no? Hay competencias que las tenemos en alta criticidad, hay otras que son nuestras áreas de oportunidad, entonces, hablando otra vez y retomando, si yo soy maduro, si yo me comprometo con cinco, con seis, no es viable, ¿no? Nos tenemos que comprometer a que si tenemos cuatro, cinco, tres en alta criticidad, ¿cuál es la que voy a llevar a mi máximo exponencial? ¿no? Ese creo que tiene también que ser como la clave y el compromiso o las competencias que yo creo que no solamente líderes ni colaboradores sino que hasta en la vida personal tenemos que llevar a cabo, definitivamente es una actitud de servicio, es una actitud positiva, estamos viviendo en verdad una época que yo creo que nadie se esperaba, estamos viviendo el tener relaciones con una videollamada, reuniones, contacto con familia, entonces, el hecho de tener una buena actitud, acuérdense que nosotros somos un reflejo de nosotros mismos, todo, cómo hablamos, cómo vestimos, entonces, sumemos que esa actitud en todo lo que haga ponga lo mejor de mí, todo, ya sea mandar un correo, hacer una presentación, escuchar, esta actitud positiva tiene que permearse tanto del colaborador como del líder, a veces el líder también está estresado y el hecho que el colaborador te sonría y te haga bromas te va a contagiar, entonces, yo creo que una buena actitud siempre va a destacar. La siguiente para mí es un trabajo en equipo, yo creo que no importa si tienes un negocio propio, si es que como líder no tienes gente a cargo, necesitamos de los demás, cualquier negocio necesita clientes, cualquier reunión para ser efectiva necesita gente, para hacer los cambios necesitamos convencer a los demás de que lo hagan, entonces, un trabajo en equipo estable, positivo, te va a ayudar a que todos, todos, lleguen al resultado, no hay que ser individual, hay que ser colaborativo, hay que ayudar a los demás, entonces, yo creo que la siguiente competencia definitivamente será trabajo en equipo y la siguiente, y voy a pensar un poco como líder y también como colaborador porque si el colaborador quiere llegar al siguiente nivel, un pensamiento estratégico y un pensamiento estratégico es marcar la diferencia de cómo hacer las cosas de una manera sencilla, concreta y poderosa. El pensar constantemente de una forma diferente, el actuar de una forma inmediata porque hay muchas cosas que acuérdense que ya no podemos reaccionar, ya no tenemos el tiempo para, en un mes, no, hoy tenemos que actuar de una forma rápida y eficaz y este pensamiento estratégico si nos comprometemos a tener esta actitud también, créeme que va a marcar la diferencia en todo lo que hagamos y digamos. perfecto para mí, pues muchísimas gracias, incluso ya nuestros asistentes se adelantaron a dejarte abierta la participación para una nueva plática, el tema de capital humano, el tema de bienestar es muy amplio, si bien con cinco puntos nos dejas todavía con muchísima más intriga, con muchísima más, pues a ver qué más hacer, cómo implementarlo, entonces en nombre de todo el equipo de México puede, te agradecemos mucho y te extendemos la invitación a seguir participando, a seguir compartiendo, a seguir transmitiendo este entusiasmo que si bien nos lo llevamos para el resto de la semana, como lo mencionamos, tú y yo, es un tema bien interesante, es un tema bien importante, bien necesario, ¿no? Hace rato mencionabas 80% de los colaboradores no renuncian a la empresa, renuncian al líder, ¿no? Y todo el trabajo que las personas de atracción de talento hacen, pues debe ir muy acompañada de otras áreas, de capital humano, ¿no? Hablar de sinergias entre todas las, entre la organización es fundamental y sobre todo en estos tiempos para poder retener a ese talento, ¿no? Que sabemos que por algo fue contratado y poder, compartiendo experiencias entre todos, así que, pues es un tema muy amplio, sin embargo, nos dejas muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje de forma personal también, así que te agradezco muchísimo, Pame, y, y pues bueno, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento, nos quedamos con tus, con tus medios de contacto, seguramente vas a recibir muchos, muchos correos, muchas solicitudes por parte de nuestras asistentes, y, y pues desearles a todos un, un excelente, eh, una excelente semana y, este, Pame, para, para irnos despidiendo algo más que quieras comentar, compartir. No, en verdad, agradecer a todos los que pudieron estar en esta sesión, agradecerles a ustedes y yo encantada de poder seguir en contacto. Excelente martes. Gracias, que estés muy bien, Pamela. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.